El amor vivía entre tú y yo, abrazaba nuestra misma ilusión Nos sacaría los desconocidos, nos tentaban los prohibidos Cuando nos amábamos, el corazón era la única ley Y cada beso nos sabía bien Aturdido con la ignorancia, nos unimos sin darle importancia al amor De guardarme mi libertad, mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, 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 libre De guardarme mi libertad Por tanto el amor vivía entre tú y yo, abrazaba nuestra misma ilusión Nos sacaría los desconocidos, nos tentaban los prohibidos Cuando nos amábamos, el corazón era la única ley Y cada beso nos sabía bien Aturdido con la ignorancia, nos unimos sin darle importancia al amor Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Que ser libre, 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 libre Devuélveme mi libertad ¡Ey! Gracias